¡Hola! Chicas, les dejo una visión de parte de mi jardín, con las rosas en flor, pero les guste, y un poquito del frente de mi casa. Y aquí les dejo unas azucenas en flor, hasta adelante. ¡Y otra flor! Un poquito más. Un poquito más. Son en el centro. ¡Ah, sí! Gracias por ver el video.